Es la historia de Antonio, un campesino que decide irse del campo en busca de ese amor o ese sueño de encontrar a la mujer de su vida. Como esa chambre de mujer que va a ir. Un hombre que todavía cree en el amor, todavía está buscando el amor. Simple, un hombre de campo, como actor. Para mí es uno de los papeles que yo me he conectado más, porque de donde viene Antonio, viene Manny Pérez. Es una persona que se ha criado bajo las alas de sus padres, trabajando la tierra en una pequeña parcelita de café. Hasta que al final él se llena de valor y decide irse a Santo Domingo a ver si logra encontrar ese amor de su vida, porque entiende que en Santo Domingo hay una gran cantidad de féminas. ¡Gracias!